Por suerte, hay que aguantarla, hay que aguantarla, sí, somos Racing, somos Racing, acá estamos. Bueno, bien, vengan, vengan para acá, ustedes salieron recién, estuvieron acá con nosotros, vengan, vengan. Bueno, ¿desde qué hora también? Y desde las 12 de la noche, más o menos. ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Academia! ¡De la noche! ¡Vamos, somos campeones! ¿Vos desde qué hora? Y de las 12 y media, más o menos. También. ¿Sí? ¿De las 11? Sí, de las 11. Bueno, bien. ¿Pudo dormir algo o no? No, de las 9. No, para nada. De las 9. Bien, bien. De las 9, papá. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿me cantan un poquito? Escúchenme, está Carnota, que es fanático de Racing en el estudio. Una canción para él, por lo menos. Vamos, que está como ustedes. A ver. Escuchá, Carnota. ¡Vamos! Escuché el corazón, te queremos el campeón. Academia, 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 Academia. ¡Qué grande la Academia! Igual no nos olvidamos que irían cambiando el libro. Termo, galletita, hierba, todo, claro, no hay manera. Sí, de alguna. O sea, hay que pasar la noche como sea. El cabio y a la mañana el desayuno, el mate, que no puede faltar. Que no puede faltar. Y ahora, ¿cuántas te vas a llevar? ¿Dos? Dos. En general, no. Platea. Platea. Platea, bien. Cuota al día, ¿no? Sí. Perfecto, bien. Con cuota de noviembre, adentro. Todo, cuota al día, todo en orden. Todo al día, todo en orden. Acá no hay que tener desorden porque si no... No, no, aparte de numeritos, todo organizado. Miren esto, bolso, sillita. Claro. ¿Cuántas son? Desde las once y media, de la noche. Bueno, seguí avanzando porque si no te vas a quedar. Mirá, acá viene la señora que quiere entrar a su casa. Ahí está, ahí va a entrar a su casa la señora. Qué tema este, ¿no? Che, qué tema este, ¿eh? Porque, pobre, la gente que quiere entrar a su casa, pero... Que vendan a entrar a su casa. Hay mucha cuadra de cola aquí, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay puestitos por todos lados. Mirá, me voy a ir para la calle, para el medio. Los muchachos que están esperando. Les voy a mostrar un panorama de lo que es esta cola y cómo se está viviendo, ¿eh? Realmente. Una pasión que no tiene descripción la del hincha. Y hoy Racing también lo muestra, ¿eh? Siete cuadras, ¿eh? Más o menos de cola. La cola que sigue avanzando y que sigue llegando gente, además. Siguen entregando números. Ahora sacamos a los chicos que están ahí. Pero observen, observen cómo están. Bueno, Diego, un gran acierto esto de los números. No dan más, muchachos, ¿no? Están cansados. A ver, díganme, Paula, Fer, Nico. No, nos tenemos que ir a una pausa, Diego, pero la verdad es que es un gran acierto esto de los números.